Es la oportunidad que se nos da el nacer Es la oportunidad para el amor y el querer Es la oportunidad que se nos da el nacer Es la oportunidad para el amor y el querer Es visto donde quiera que encuentres quien te quiera Es justo que te encuentres a un alguien que te hiera A veces que se piensa vivir no vale la pena Porque a veces lloramos como una magdalena Y yo lloré cuando la vi partir Y yo lloré, creí que iba a morir Y yo lloré cuando la vi partir Y yo lloré, creí que iba a morir Pero si somos sabios, cruzamos la cabeza A esos pensamientos los echamos por tierra Porque es el tiempo la mejor medicina Alguien se estaba abajo y ahora estoy arriba Y yo lloré cuando la vi partir Y yo lloré, creí que iba a morir Y yo lloré cuando la vi partir Y yo lloré, creí que iba a morir 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 Es la oportunidad que se nos da al nacer Es la oportunidad para el amor y el querer Es visto donde quiera, encuentres quien te quiera Es justo que te encuentres a un alguien que te hiera A veces que se piensa vivir no vale la pena Porque a veces lloramos como una macalena Y yo lloré cuando la vi partir Y yo lloré, creí que iba a morir Y yo lloré cuando la vi partir Y yo lloré, creí que iba a morir Pero si somos sabios y usamos la cabeza A esos pensamientos los echamos por tierra Porque es el tiempo, la mejor medicina Antes estaba abajo y ahora estoy arriba Y yo lloré cuando la vi partir Y yo lloré, creí que iba a morir Y yo lloré cuando la vi partir Y yo lloré, creí que iba a morir Que iba a morir Y yo lloré, creío que iba a morir Que iba a morir Música Es la oportunidad que se nos da el nacer Es la oportunidad para el amor y el querer Música